Lo realizamos anualmente, en esta oportunidad ha sido la del 2015 que trata sobre la cuenta general del ejercicio del municipio por el ejercicio 2015 que ha sido elaborada en realidad por la nueva gestión pero por una cuestión de que al cierre del ejercicio no estaba la gestión anterior y es un informe que debemos presentar al Consejo Deliberante para que ellos aprueben o desaprueben la cuenta del ejercicio del Ejecutivo en función de, bueno, esto tenerlo como una base. En cuanto a los montos, bueno, mucho se ha dicho durante esta actual gestión de deuda en contraposición a lo que se planteaba la gestión pasada. ¿Qué podemos aclarar acerca de eso? ¿Hay un número exacto de deuda? Sí, nosotros hemos certificado aplicando las normas para el sector público y las que tiene el Ejecutivo en cuanto a cuál es el verdadero pasivo que tendría el municipio el 31 de diciembre y es alrededor de 171 millones exactamente está el importe aquí pero difiere mucho quizás de lo que se viene diciendo, lo que ha dicho el Ejecutivo actual respecto de unos 370 millones. Esto es así debido a que hay tres conceptos que ellos han incorporado en la cuenta que están relacionados con pasivos contingentes, con provisiones y con la deuda del IPAOS. O sea, son conceptos muy técnicos en realidad, pero nosotros en la aplicación de las normas que corresponden ser utilizadas para hacer la cuenta, es donde no estamos de acuerdo de considerar a esos pasivos como una deuda del 31 de diciembre. Por otro lado, también una de las gestiones ha marcado algunos cambios en cuanto a papeles o a modificación de algunos montos, ¿esto lo han podido identificar? Sí, en realidad al 31 de diciembre no se podría tocar más el sistema salvo aquellos ajustes que se puedan llegar a hacer previos a la presentación de la cuenta ante la sindicatura. Lo que sí hemos visto que se han alterado, bueno, pero ha contado con una resolución de economía donde ha eliminado órdenes de pago y de vengados, consecuentemente, que tienen que ver con la deuda hacia el Consejo Deliberante y hacia nosotros. Que han sido hechos posteriores que no debieron ser, ya tenían una resolución del Ejecutivo anterior donde ordenaba la transferencia y después en el año 2016 la dejan sin efecto. Esto nosotros lo comunicamos al Consejo cuando estuvimos haciendo el análisis de la cuenta para que ellos tomaran la medida que creyeran convenientes, ¿no? ¿El informe ya ha sido remitido al Consejo Deliberante o cuándo se va a realizar? Sí, lo hicimos ya el viernes de esta semana pasada, no de la anterior, y con una copia también al Departamento Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.